Bueno, que ahorita con lo que sucedió el fin de semana con que se nos adelantó José José, pues fue decirnos adiós, claro, claro, ahora sí que nosotros no estamos tristes, digo, sí estamos tristes por José José, ah bueno, claro, claro, se fue un grande de la canción, pero, digo que se ha ido hace un montón, pero ahora sí, ya se fue a la otra dimensión, cambió de escenario, exactamente, bueno, pero nosotros, más allá de esto, de la muerte de este gran cantante, más allá de nosotros, más allá, sí, nosotros acá, él allá, nosotros contentos por todos los suscriptores, muchas gracias, gracias, gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por darnos like, y por compartir, por favor, y le seguimos pidiendo que compartan, que le den patadita a la campanita, y que, que la fuerza los acompaña, claro, y no se olvide, hay fútbol, para México, hay Copa, Copa Libertadores, Inter Barça, Inter Barça, sí, o sea, hay mucho, la también va a estar esta semana, muy buenos juegos, hay mucho, que ver y que disfrutar, así que, ya nos llaman, sí, ya nos llaman para irnos, nos tenemos que ir, ni modo, pero bueno, menos like, hasta la próxima, bye.